Los últimos focos de la antigua insurrección Viet Minh están diezmados. Entonces los dirigentes del norte envían de nuevo en 1960 a los revolucionarios del sur bajo la nueva etiqueta de Frente Nacional de Liberación, que supone representar todas las oposiciones del régimen de Dian. De hecho, los soldados del norte, en cantidad cada vez más importante, se infiltran en el sur para reforzar la guerrilla. Ya no se les debe llamar Viet Minh, un nombre demasiado prestigioso. La CIA ha inventado un término peyorativo, Viet Cong, que significa más o menos coco de Vietnam. Aquí está el Viet Cong. Aquí sus caras. Son jóvenes. Muy jóvenes. Mirémosle más de cerca. Charlie, el Viet Cong. Sus sandalias de caucho son famosas. Están cortadas de viejos neumáticos. Los tirantes proceden de cámaras de aire. Su uniforme es el pijama negro de todos los campesinos de Vietnam, lo que hace más difícil distinguirles del resto de la población. Su táctica de base es la emboscada. Es un enemigo decidido, ingenioso, tenaz, despiadado. Un combatiente formidable.